hola y bienvenidos a orientador móvil cómo instalará la sincar y la micro sd en un samsung a 52 hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un harry set o borrado general en un moto es 7 pero para las personas que tengan ese espectacular equipo y de pronto no sepan cómo instalar la sincar y la micro sd acá lo vamos a explicar paso a paso lo primero para tener en cuenta este equipo soporta una memoria micro sd esta memoria micro sd que es esta pequeñita debe ser clase 10 como van a ver acá una de estas acá dicen muy claramente clase 10 lo otro son las diferentes llaves que ustedes van a encontrar si de pronto se no tienen una llave pueden utilizar perfectamente un clip y lo otro recordarles que este equipo maneja la sincar más pequeña que en la nano por eso está en otro color y tengan muy en cuenta estas diagonales la sincar mini y la sin normal el equipo que vamos a manejar es de referencia de doble sin y cómo se dan cuenta porque debe tener doble email que vamos a hacer vamos a dirigirnos a la parte superior de o arriba izquierda del equipo entonces ahí vamos a encontrar una especie de orificio tengan en cuenta que ese no es sino es este y la amistosamente samsung en este equipo maneja una bandeja compartida que es una bandeja compartida voy a dejar eso por acá es que yo puedo utilizar o una sin que colocó la diagonal acá o una micro sd si usted para colocar esta micro sd deben apagar el equipo es importantísimo pero no puedo utilizar digamos dos sin y una micro sd por lo mismo que la bandeja es compartida entonces me tocaría retirar o sacrificar aunque no le doy el tema de sacrificar en este momento por los almacenamientos tan grandes que maneja este equipo entonces ahí puedo colocar tanto la micro sd o la dos sincar todo lo que hago sencillamente es colocarlo tal cual como lo saque para que ingresa una manera muy suave si usted ve que hay algún tipo hasta acá atascamiento pues lo que hacemos es volver a retirar y volverla a configurar amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejar cualquier duda en que tu comentario en la descripción del vídeo pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas inquietudes no siento más chao hasta un próximo vídeo chao chao chau chau